Hay algunas preguntas que le voy a realizar y espero me las conteste y así puede usted anotarlas para que luego tenga una respuesta. ¿Cuál es su relación con el señor Francisco Lazo de la Torre, cónsul honorario de la República de Ucrania en el Ecuador y la empresa Motor Sitch? ¿Ordenó o sugirió usted a la cúpula militar se realicen negociaciones con la empresa Motor Sitch y la brigada de aviación del ejército 15 Paquilla? ¿Ubicada en el sector de la Valdivia, provincia de Pichincha, se realice un contrato para el mantenimiento de helicópteros del ejército del Ecuador por 24 millones más impuestos y modernización de cabinas? Siguiente pregunta. Por favor, déjeme hacer las preguntas, señor secretario. ¿Conoce usted si el señor Patricio Somerfield apoyó a la campaña del presidente Guillermo Lazo como persona natural o a través de sus empresas? ¿Conoce usted si las siguientes empresas? ¿Conoce usted si conoce que el día 11 de enero del 2023 hubo una reunión de la cúpula militar en la que se tomó la decisión de adquirir equipo, material bélico, entre otros, con las empresas de Israel por la suma de 3 mil millones de dólares? ¿Indique usted si se realizó algún concurso, si hubo otras ofertas o cómo se realizó esta designación? Estas preguntas, compañeros legisladores y todo el pueblo ecuatoriano, son muy importantes porque tiene que ver con el lucrativo negocio de armas. Un negocio lucrativo que en muchos casos financia el delito y por el cual circula mucho dinero en el exterior en cuentas de paraísos fiscales. Espero, señor secretario, me dé las respuestas. Señora asambleísta, yo le pediría amablemente que al legislador que le dio esas preguntas le haya pedido también las respuestas que le di por escrito. Porque no recuerdo el nombre de la asambleísta que ya mi nombre... Legislador Diego Ordóñez, le voy a pedir respeto en cuanto al pliego de preguntas que le hace la legisladora. No es respetuoso de su parte que le diga que las respuestas tiene que darle tal o X legislador. No es respetuoso. Proceda a contestar. Si no tiene nada que contestar, limítese a decir que no puede contestar, nada más. Pero sea respetuoso con la legisladora, es una dama. No, no, no es por damas, es por persona que todos tenemos derechos, señora. Su comentario es sexista. Señora asambleísta, le insisto. A la asambleísta que le dio esas preguntas para que me las formule el día de hoy, debió pedirle también la respuesta por escrito que le envié a todas esas preguntas. Es verdad eso, señora asambleísta, escúlpeme preguntarle a usted. No recuerdo el nombre de la asambleísta que ya me preguntó por escrito. Le estoy preguntando yo ahora y quiero saber si usted tiene las respuestas, señor secretario. Le voy a contestar con todo gusto, primero. Si usted no tiene ahora las respuestas, hágame llegar por escrito porque estoy haciendo uso de mis preguntas en esta sesión y le hago de manera educada, señor secretario. Yo también estoy haciendo educado. Y espero que de la misma manera usted, si las tiene, responda. Si no las tiene, hágame llegar por escrito. Pero yo en este momento le estoy haciendo estas preguntas. Mire, señora asambleísta, es exactamente el mismo interrogatorio que me hizo un asambleísta. No recuerdo el nombre. Me parece que era de Pachacuti. Y yo no tengo ningún problema en contestar. Insisto, señora presidenta. Si estuviéramos sujetándonos a las reglas, las preguntas que hace la señora Mireia Paz Niño no proceden. Pero le voy a contestar. No tengo ninguna relación comercial con el señor Francisco Lazo. Ni entiendo ni conozco cuáles son sus relaciones o sus representaciones comerciales. Segunda pregunta. Segunda pregunta. Yo no soy jefe de campaña, ni tesorero de la campaña del presidente Lazo, ni del candidato Guillermo Lazo. Yo soy el secretario de Seguridad. No tengo idea de quiénes son los aportantes. Entonces yo no le puedo responder. Tercero. Me parece ofensivo. Ofensivo. Y ojalá las Fuerzas Armadas del Comandante General, el jefe del Comando Conjunto, y los comandantes de Rama, estén escuchando. Pero que ustedes me preguntan a mí si yo les doy órdenes a los militares respecto de con quién contratar. Eso es ofensivo a las Fuerzas Armadas. Y por último. No se ha hecho ninguna compra, señor asambleísta. Ninguna. Peor, se ha acordado una compra de 3 mil millones. No tengo idea siquiera de la fecha. Lo que sí sé, lo que sí sé, es que esa pregunta incluye una serie de hechos falsos. Entonces, lamentablemente, lamentablemente, frente a realidades que son muy complejas, como la de combatir la corrupción derivada del narcotráfico y del crimen organizado, la respuesta es de quienes, en vez de sumarse a la causa en contra del narcotráfico y del crimen organizado, se convierten en artífices de intereses, de intereses, que bloquean la posibilidad de que el Ecuador tenga capacidades mejoradas, operativas, tecnológicas, para ser mucho más eficientes en la lucha contra el narcotráfico. Esas preguntas que usted hace, señora asambleísta Pazmiño, que la hizo la asambleísta de Pachacuti, no recuerdo el nombre, son preguntas que lo que hacen es, al final del día, atentar por la posibilidad de que este país pueda tener capacidades. Yo le pregunté si ordenó o sugerió. No, señora. Solo responda. Yo no entiendo por qué usted se enoja o se molesta. Solo responda. Solo diga sí o no si ordenó o sugerió. Usted me dice que no hay ningún problema. Señora asambleísta, yo no soy un autómate. Yo le escuché a usted, señor secretario, y le estoy pidiendo respeto. Ahora estoy haciendo uso de la palabra. Le estoy haciendo uso. Ah, perdón. Continúe, por favor, y espero que me escuche luego. Yo no soy un autómata para responder, sino, salvo las cosas cuyo, la respuesta quepa en ese sentido. Pero, respecto a este tema, ya que usted lo plantea, debo dejar claro, señor asambleísta, debo dejar claro, señor asambleísta, que los procesos que hace Fuerzas Armadas, para efectos de comprar, adquirir, incorporar capacidad operativa, y que hace la policía, están sujetos a controles. Están sujetos a controles. Y normalmente, quienes quedan fuera de la posibilidad de haber sido los proveedores de esos equipos, son los que forman preguntas como lo que usted me está haciendo ahora. Señor Odoñez, usted, qué bueno que sepa de todos estos procesos, o de todos estos licitaciones o contratos de armamento. Al parecer, el resto de lo que es seguridad, en las preguntas de los compañeros, no les ha respondido. Y ahora, me dice que son ofensivas las preguntas. El país necesita saber, necesita transparencia. Y al parecer, usted, hace pocos días, atrás, cuando se dio esto de la campaña contra el CIO, contra el NO, usted, a quienes estábamos promoviendo el NO, nos calificó de narcotraficantes. ¿Recuerda usted? Señor Diego Odoñez. Quienes nosotros hacíamos campaña por el NO, nos llamó de narcotraficantes. No, es verdad, yo no he dicho eso. ¿Perdón? Yo no he dicho eso. Bueno, parece que sufre de apnecia, señor Diego Odoñez. O posiblemente usted está inventándose. No, no hay ningún invento, eso está grabado. Lo voy a hacer llegar, señor Diego Odoñez. Tiene el uso de la palabra el legislador Pedro Zapata. Muchas gracias, Presidenta. Verde aquí, este proceso de investigación, presumíamos que iba a ocurrir aquello, de lo que está pasando hoy. Usted tiene todo el derecho, señor Odoñez, a responder lo que usted crea que deba responder y no responder lo que usted también considere que no deba responder. Pero la intención de esta comisión es precisamente el poder determinar con mayor precisión los hechos, o los presuntos hechos que se han hecho públicos. Yo voy a recoger lo que usted manifestó hace un momento y en dos ocasiones, que se había reunido con la ministra fiscal general del Estado en enero y que, entre otras cosas, más o menos lo que usted manifestó fue que sobre el caso que se investiga, el gobierno nacional le va a dar todo el apoyo para que pueda investigar con absoluta libertad lo que debe corresponderle a la fiscalía. La pregunta nace allí, señor Odoñez. Como enunciado, está correcto, y usted lo ha vuelto a reiterar aquí, pero, ¿cómo explicaría usted entonces de que hace días atrás se pretendió retirar a 37 investigadores policiales que llevaban este caso bajo el argumento de que los traslados son parte de una norma, etcétera, que aquí respondió el ministro del Interior? Señor, ¿cómo entender y cómo puede entender el pueblo ecuatoriano que, por un lado, se dice que van a colaborar y, por otro lado, se pretendió retirar a los policías que llevaban a cargo esta investigación? Esa es la pregunta, señor Odoñez. A ver, señor asambleísta, igual. Es un tema que tiene que ver con la policía, pero le voy a responder, porque luego de la decisión yo pregunté cuáles fueron los antecedentes. La policía tiene procesos regulares de rotación. Yo le pediría amablemente que usted añada al verbo retirar la palabra sustituir. El verbo sustituir. Porque no se estaba retirando o dejando sin capacidades investigativas de la Fiscalía. Se hizo un proceso de sustitución. Y además, como entiendo, se explicó expresamente la Fiscalía del Estado un proceso de sustitución paulatino para evitar que los procesos de investigación queden sin continuidad. Es decir, el equipo de investigación que está investigando el caso A le tiene que entregar al equipo que le va a sustituir con protocolos de transferencia de información para darle continuidad. Ahora, los 37 policías que ingresaban a la Fiscalía obviamente tienen las mismas calificaciones como investigadores. Son policías poligrafiados que están en perfectas condiciones profesionales y morales para hacer el trabajo de investigación. Yo escuché, por ejemplo, a doña Patricia Ochoa, esposa del general Gabela, reclamar que se haga el cambio. Y posiblemente se estaba preocupada de que el proceso quede sin avance. ¿Cuántos años lleva el proceso ese de investigación? No tengo la fecha exacta, pero bastantes años. ¿No sería mejor que haya un equipo nuevo que investigue? ¿Por qué mantener el mismo? Es bueno en toda actividad y sobre todo en estas actividades en donde hay necesidad de cuidar el nivel del profesionalismo, la dedicación, la preocupación. Que haya un sistema de rotación. Y un sistema de rotación paulatino, ordenado, más bruto. Más bruto. Creo que contestamos su pregunta, asambleista. Solamente para concluir, Presidenta. Es decir, usted, en otras palabras, o el gobierno mismo, la protesta pública que hizo la Fiscalía General del Estado, y son ellos los que están llevando adelante esta investigación. Es decir, no entendieron que era una sustitución y que no iba a afectar lo que se estaba investigando. Mire, yo entiendo la reacción de la Fiscalía, ya es una interpretación mía, ¿no? Es que, tal vez, no quería que se cambien los equipos, nada más. No se iba a... Claro, también se tenía que modificar la cápsula de seguridad. Pero se iba a mantener el mismo número. Eso fue lo que me informó frente a una pregunta que yo le hice al comandante de policía. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.